Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión lo que les traigo es una nueva ruleta que acaba de sacar Pragmatic Play Es una ruleta con una dinámica completamente distinta a todo lo que conocemos Es muy interesante pero también es una ruleta muy complicada vale Ahorita vamos a ver si tenemos la enorme fortuna de entrar a esta parte de multiplicadores Que hace que esta ruleta sea distinta Y a ver si ahí podemos ganar y nos va muy bien Y amigos ya saben que todo esto esta dentro de 1xbet código sexter gente Código sexter en 1xbet ya saben hagan sus depósitos y retiros con alguna cripto con la que sea Con esa van a tener facilidad para depositar y retirar y que no tengan ningún problema Ningún contratiempo ningún retraso ni nada de eso vale Entonces amigos espero que el video les guste y vamos a verlo Y bueno gente para entrar a esa ruleta damos clic en casino en directo Y tenemos que escribirla tenemos que buscarla vale Esa ruleta se llama power up Aquí en el buscador le ponemos power Y aquí esta power up vale Esta ruleta es nueva Este como estamos en Pragmatic Play conviene usar el hack de los soles Por eso es que ahorita yo voy a jugar con soles para mostrarles bien como funciona esta ruleta Vamos a ver si podemos ganar si nos va muy bien Y si les podemos mostrar la enorme ventaja de esta ruleta vale Aquí a primera vista ya están viendo que hay algo distinto no Ya hay algo distinto algo que no es común Acá aparece esto power up salen los números No hay números en multiplicador no hay nada O sea que hay que no hay etcétera vale Lo primero es que vamos a escoger algunos números Vamos a ver voy a escoger estos Ya saben casi siempre escojo los mismos números no Vamos a arriesgarnos a hacer esto así Esta vamos a ponerlo acá Para ganar en la característica de esta ruleta Vale Para ganar es necesario acertar nuestra apuesta al pleno Vale Vamos a ver si les puedo mostrar en que consiste Vamos a ver si mi saldo me alcanza para poderles mostrar El primer detalle Vemos que aparece 4, 8, 12 y 27 Eso que significa Y 20 El 20 por lo menos lo tengo Tengo 4.6 apostados Presten atención a cuanto gano eh 5 Vale Esta ruleta paga 25 a 1 Vale No se les olvide Es una ruleta que no tiene el pago común de cualquier ruleta Paga 25 a 1 Y este Ese es el primer detalle no El pago Ahora Como pueden ver En cada giro van a aparecer algunos números especiales Son números power up Vale Esos números power up También los vamos a tener aquí al ladito 0, 16, 18, 25, 30 Eso es lo primero que necesitamos Sí 17 17 yo lo tengo Por lo menos ganamos Pero todavía no entramos a la función especial de esta ruleta Que es el power up Vale Yo voy a programar mi apuesta por 10 rondas Para que no se me olvide apostar Y este Es bien importante Vale Ese es el primer punto Que los números que aparezcan en el tablero Que son los power up Caiga ahí la bolita Vale Todavía como pueden ver No hay multiplicadores No hay nada Pero primero quiero ver Si tenemos la enorme fortuna De entrar Porque acá si ven el historial Aquí vemos un 50x Vemos un 75x Pero pues cuando salen esos multis No Ahorita cae el 5 El 5 lo tengo Pero el 5 no está en power up Ojo que por lo menos estos números Están funcionando Yo sé que estoy ganando muy poquito Pero Si apuesto más Ya Ya no alcanzo a ganar Ni siquiera un poquito Vale Y si apuesto menos Corro el riesgo De que No me pueda ganar Un multiplicador Que pueda aparecer Vale Ese es el detalle De esta ruleta Ahorita quiero hacer algunos giros Mientras A ver si Si sale un número power up Que nos haga ganar Y nos puede ir bien Aquí hay 5 números Ojalá que aquí caigan Queremos 9, 11, 16, 21, 26 Cruza los dedos Para que caiga Alguno de esos números Cayó el 21 Gente, gente El 21 cayó Que es un número power up Que va a pasar a continuación Quiero que vean Todos los números Traen multiplicador Todos, todos, todos Los números Traen multiplicador Ya lo vieron El 20 Trae un 400x El 20 El 20 Trae 400x Quiero que vean Que va a pasar Aquí que es importante También hay otros números Power up Si vuelve a caer Otro número power up El giro se repite Y aparte Ganamos el multiplicador Que caiga en este momento Aquí es donde quiero ganar Con alguno de mis números Por favor, bolita El 20 Yo ya vi que trae Un 400x Dame el 20 Dame el 20 Esa bolita No cae No cae 27 Trae un 75x El 27 Pero vean No tenía apostado El 27 Ya vieron En que consiste Esta ruleta Pero ya saben Que yo soy El jugador De ruleta Con peor suerte Del mundo Ahorita lo acaban De ver Voy invicto Voy invicto Todos mis tiros Los gano Los gano Los gano El único Donde puedo ganar El multiplicador Lo perdemos Pero por lo menos Ya les pude mostrar Como es que funciona Esta ruleta ¿Vale? Esta ruleta Funciona así El pago De la ruleta Es de 25 a 1 Cae el 17 El 17 Lo tengo Si cae un número Power up En el siguiente tiro Todos los números Traen multiplicador ¿Vale? Mientras estamos En ese tiro Donde todos los números Traen multiplicador También hay números Power up De modo que Si cae el power up Te pagan ese tiro Ese multiplicador Y la siguiente ronda También es con Muchos multiplicadores Si vuelve a caer Si vuelve a caer un power up La siguiente ronda También es con Muchos multiplicadores Entonces Es una ruleta Que en un solo tiro Puedes ganar 1, 2, 3, 4 multiplicadores Si los power up Siguen y siguen Y siguen saliendo ¿Vale? Es una ruleta Con una dinámica Completamente distinta Cae el 7 El 7 no lo tengo Primer derrota Ya nos tocaba Pero Lo malo es que No acerté el 27 Con ese 75X Me hubiera alzado Un poquito mi sal Hubiera estado bien ¿No? Pero pues ya saben Que aquí estoy yo Y es muy difícil Si estoy yo jugando Que pueda ganar algo ¿Vale? Ahora ¿Qué más necesitamos aquí? Necesitamos algo Conocer Un detalle más Como podemos ver Bueno Ahorita ya se está Lagueando un poco La señal de De Pragmatic Play Ahorita lo actualizo Vamos a esperar A que mi tiro Se haga Y yo voy a actualizar La señal de video Les quiero explicar Esto de las baterías ¿Vale? Ahorita se los explico Ahorita se los explico Esta apuesta Bueno no Ahorita Cayó el 27 Perdemos Déjenme lo actualizo Y ya estamos aquí De vuelta Vamos a ver Vamos a ver Si nos va muy 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 bien ¿Vale? Les digo Donde lo que le quería Explicar Es esto De la Por ejemplo Ahorita cayó el 26 ¿Dónde hay muchas barritas? Aquí En el 19 20 21 Aquí podemos ver Que esta batería Es donde hay más Eso significa Que en esta zona Es donde puede haber Mayores multis Por ejemplo Aquí está un 500x ¿Vale? Y en las otras zonas Solo hay tres barritas Entonces ahí no hay Multiplicadores tan grandes En esta zona Que es donde hay más barritas Estas de aquí Es donde están Los multiplicadores mayores Para eso sirven Esas barritas ¿Vale? Entonces Yo creo que una vez Que ya les mostré Todo esto Ya está completo El tutorial Vamos a ver Si tenemos una enorme Fortuna de ganar Ahorita cayó el 2 Con un 75x ¿Vale? Yo ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar No apostar muchos números ¿Vale? No apostar muchos Para que también En cada tiro Podamos ganar algo Yo creo que así Vamos a Lo voy a programar Por 10 rondas No sé si alcancemos A hacer las 10 rondas Pero vamos a ver Qué tal nos va Espero yo Que podamos ganar algo Que podamos entrar A otro power up Y también Ya comprenden El historial ¿No? El 11 cayó Con power up Y el 31 Fue el que soltó El multi Por ejemplo Aquí vean Esta zona Es la que tiene Más barritas Si cayó un power up Aquí es donde va a estar El multiplicador mayor Pero como no cayó Power up Pues avanza el giro Entonces Ese es otro detalle Otro detalle Que hacía falta explicar Cómo trabajaban Estas barritas Que tenemos por acá ¿Vale? De nuevo Como que la señal De Pragmatic Play Está fallando Voy a esperar A que mi giro Se complete A ver si ganamos Si pasa algo bueno Y si nos va bien ¿Vale? Parece ser que ya Regresó la señal Vamos a ver Si sí es cierto Que ya regrese La señal ¿Vale? A ver Vamos a ver En qué número cae Aquí están los power up 10, 21, 27, 32 Ojo que toda esta zona Es la que tendría Los multiplicadores mayores ¿Vale? Esta zona de acá Ojalá que podamos ganar Ojalá que este tiro Sea nuestro Cayó el 7 El 7 no lo tengo Y no es de power up Déjenme actualizo esto A ver ¿Cuáles serán los números Que nos hagan ganar? ¿Vale? Luego En algún momento Aquí voy a ocupar Winners En otro momento Vamos a ver Si ocupamos Sistema cañón El sistema de la viuda Etcétera Etcétera Vamos a empezar A ocupar varios sistemas A ver si en algún momento Podemos hacer explotar Esta ruleta A nuestro favor Que nos haga ganar En algún momento Anteriormente vimos La gold bar ruleta Ya vimos Cómo funciona Hijo Y ahorita Estábamos viendo Esta nueva ruleta Power up Que la verdad Es algo completamente Distinto a lo que conocemos Hubo una vez La primera vez Que la jugué Donde estuvieron saliendo Muchos power up Y yo estaba Gane 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 Eso es lo que me gustaría Que me sucediera Ya saben Necesitamos el timing Perfecto Para entrar Justo en el momento Donde esta ruleta Power up Nos haga ganar Y a ver Si ahorita Nos va un poquito bien A ver si podemos Ganar un power up Ahora Les quería mostrar El Historial No si Siempre que pasa Esto se Se la guía Vean Así que suelten Muchos Muchos Multiplicadores La verdad Es que no Que suelten Muchos Multis No Es difícil Ganar Es difícil Ganar Pero vamos a ver Ahorita Cual es el número Que cae Ojalá Que nos vaya bien Queremos que caiga El 1 El 32 O el 35 Cayó El 27 Yo por lo menos Gano mi apuesta Pero no tenemos Power up Vamos a repetir Mi apuesta Ahí está Ahí está Mi apuesta Ojalá Que ahorita Si ganemos Ya saben Aquí lo importante Es el power up Vale Eso es lo que Necesitamos Les digo Es una ruleta Con una dinámica Completamente Distinta Está interesante Porque esta dinámica No la conocemos El 11 El 11 Yo lo tengo Pero no forma Parte del power up Eso es lo malo Eso es lo malo Necesitamos Esos power up Necesitamos Ganar Remontar Que nos vaya muy bien Vamos a repetir Mi jugada Estoy algo nervioso Pues vamos ganando Vamos ganando Aquí no hemos perdido Mucho Como en la gold bar roulette Pero vamos a ver Si ahorita pasa Algo bueno Algo especial Algo que nos ayude Demasiado Y nos haga Ganar un poco Vale Vamos a ver Cuáles son esos números Del power up Que ya los necesitamos Ganar Ojalá que se venga 12, 14, 32, 34 Puros rojitos Gente Puros rojitos El 32 Que está aquí En la zona del 0 El 14 Es de mis números épicos El 12 Por ahí anda Híjole No lo vi Pero creo que fue Fue el 12 Ojo que el 12 Está en power up Lamentablemente La señal De pragmatic play Anda fallando 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 Ahora A pesar de que aquí Entramos al power up A pesar de que entramos Y yo no lo tengo Yo entro Aunque no haya ganado Mi apuesta al pleno Yo participo En este power up Por eso es que Mis apuestas están Ahora Acá tenemos Unos multis muy grandes La señal Está vuelta loca Que caiga 1, 13, 19, 28 Porque estos números Me harían Volver a participar En el power up Vamos a ver Que pasa Por favor Señal Por favor Señal Regresa Bien Gano un 100x Gente Gano un 100x Con el 15 Venga 20 soles Venga Gente Se pudo Buena victoria Buena victoria Vamos a actualizarlo Para que regrese La señal Eso me pasa Mucho en twitch Y así Quien sabe Por que se alocan Estas señales De los proveedores Pero nos llevamos Un 100x La verdad es que Fue algo muy 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 bueno Porque nos lo pudimos Llevar Y Bueno Aquí seguimos Vamos ganando Y ya les pude mostrar Ya les pude mostrar Bien como funciona Esta ruleta Vamos a hacer Unos poquitos giros A ver Por si las dudas Aquí en calidad Le voy a poner media Nada más Porque se traba Quien sabe que pasa Vean Se traba Como que entra en buffering Quien sabe que hace Y se traba la señal Yo creo que me voy a animar A hacer solo Dos o tres giros más Pero un poquito Más arriesgados Vale Vamos a hacer Voy a escoger Menos números Menos números Pero A unos números Les pondré Más fichas Vale Aquí vamos a poner Así Y así Ahí está Vamos a ver Cómo nos va Yo creo que Unas últimas Tres rondas A ver si podemos ganar Espero que los dioses Del gambling Estén de nuestro lado Abarqué Menos números Pero algunos Les puse más Vale Aquí me conviene Incluso ganar Hasta mi apuesta Al pleno Aunque no sea El power up Pero yo quiero Que caiga el 6 De la cruz En este momento Por favor El 6 De la cruz Aquí no hay 6 De la cruz Está el 9 No tengo el 9 Gente Cayó el 9 Pero no lo tenemos Ojo 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 Que el 9 Es power up Gente El 9 Es power up No me había dado cuenta El 9 Es power up Vamos a ver Si aquí ganamos Gente Puede llegar El tiro épico Puede llegar El tiro épico Ya saben Esa señal Esa maldita señal De pragmatic play Que no la manda bien Vamos a ver Ojalá Tengo muy poquitos números La verdad Aquí es donde Ya me gustaría Tener varios números Todo esto Se está volviendo Loco Hay repetición Hay la Quien sabe Que está pasando 13 33 34 Nos da Un nuevo power up Y tengo muchos números Cubiertos Venga Nos llevamos Un 25x Por lo menos Por lo menos Alcanzamos A ganar algo En este Último tiro Pero gente 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 El 25 El 25 Era un power up No se les olvide El 25 era power up Esta señal va muy mal Esta señal va muy mal El 25 era un power up Vale Por eso Se vuelve a repetir el tiro 5 soles Ya los tengo ganados Pero vamos a ver Que pasa en este último tiro 11 22 Y 27 Nos dan 11 22 Y 27 Nos dan Nuevo 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 power up Ojo Con los multiplicadores Que hay Por ahí Cayó el 5 El 5 Tiene un 200x Y yo no lo tenía apostado Y en toda esta ronda Solo pude ganar Un 5x Bueno no fue un 5x Fue un 25x Fue lo único Que pude ganar En esa ronda Y aquí podemos ver El historial Como es que se muestra Salió el 9 Con power up Luego el 34 Y luego el 5 Este 34 Lo gané Pero ese 5 no Y ese 5 Tenía un 200x Tremendo Tremendo gente Pero ya pudieron ver Como funciona esta ruleta Después la vamos a estar Probando de una mejor manera Después le vamos a estar Echando ganas Ganas Probando métodos Sistemas Jugadas De todo De todo De todo A ver si nos puede ir Muy 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 bien Y a ver Si podemos ganar Vale Entonces gente Esta es la nueva ruleta Power up De Pragmatic Play Lo único que se necesita Es que Pragmatic Play Ya mande mejor la señal Eso me lo hace mucho En esta nueva ruleta En otros juegos De Pragmatic Play No Pero en esta nueva ruleta Si me aplica mucho Eso de que se traba La señal Y así me pasa En Twitch Me pasa aquí No se si a algunos De ustedes También les pase Cuando están jugando Pero bueno Ahorita pudimos ver El tutorial completo Díganme en los comentarios Cual sistema Quieren que ocupe aquí Porque sistema Un sistema Que me digan Yo lo ocupare aquí A ver si tenemos Mucha suerte Y podemos ganar Entonces amigos Yo me tengo que despedir Y nos vemos Hasta la próxima